¿Qué había en el mar? Agua, y cuando el mar se abrió, que dice la iglesia que se vio lo seco, y lo seco se llamó tierra, ¿qué era lo que había abajo? ¿Qué era lo que había abajo? ¿Qué era lo que había abajo? Tierra, es decir que la tierra siempre estuvo ahí, en otras palabras el camino siempre estuvo ahí, el pueblo de Israel dijo, wow pero no podemos pasar, aquí hay un mar muy grande, y Dios diciendo, si yo veo aquí hay un mar, pero debajo hay un camino, hay un camino, hay un camino, lo que te estoy diciendo en esta hora es, que hay veces que el obstáculo está tapando el camino por donde tú vas a cruzar, pero Dios es experto abriendo camino, Dios es experto quitando los obstáculos, yo no sé cuál es el proyecto que tú tienes, y si hay obstáculo Dios lo va a abrir en dos, para que tú pases en seco, para que tú pases, alguien está creyendo aquí por favor, oh my God siento la presencia de Dios aquí, siento la presencia de Dios aquí muy fuerte, oh Dios me hablaba en mi casa, en mi habitación, en mi habitación y me decía, pastor Israel prepárense porque estoy abriendo camino, 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 mire, 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 cuando Dios te escoge, escúchame bien, cuando Dios te escoge, no fue porque Él vio tu presente, sino porque vio tu futuro, poder del Espíritu Santo, milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, donde ciencia, palabra profética, los avivamientos no se forman, se provocan, Israel Jiménez Puga, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Mateo capítulo 15, 21, aleluya, hay un ambiente para recibir una palabra de parte de Dios aquí, cada domingo que podemos venir al servicio y los jueves pues Dios nos habla, Dios bendiga a la pastora Sacha Jiménez que trajo un mensaje agresivo el jueves, wow, poderoso, ¿lo tienen? Mateo capítulo 15, 21, cuando usted lo tenga, confírmelo con un fuerte amén. Las palabras de Dios se leen bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos les rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme. Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow, denle un aplauso al Señor. Es que por donde Jesús pasa algo sucede. Aleluya, por donde Jesús pasa algo sucede. Hay una transferencia de unción, hay una transferencia de espíritu. La atmósfera se satura de la gloria de Dios. Imagínese usted solamente con Jesús pisar a un lugar. Por eso la Biblia habla acerca de cuando los discípulos decidieron ir al otro lado a Gadara. Que dice la Biblia que cuando Jesús se bajó de la barca, cuando Jesús se bajó de la barca. Y allí estaban los demás discípulos y ellos se habían bajado primero. Jesús siempre estaba en la popa. La popa es la parte superior de la embarcación. Y en la manera en la que, en la manera en que se coloca la embarcación. Jesús siempre es el último en salir. Es decir que Juan se bajó y no pasó nada. Mateo se bajó y no pasó nada. Felipe se bajó y no pasó nada. Pero desde que Jesús hizo así. Desde que Jesús dio el primer paso, la atmósfera empezó a transicionarse. Las cosas empezaron a cambiar. En otras palabras, nosotros en el ministerio, en la vida, tenemos que entender que Cristo es el que tiene que dar el paso fuerte, el paso determinante. Que todo lo que nosotros vayamos a dar, que sea Cristo dando ese paso en nuestra vida. Amén. Y hoy yo quiero traer un tema muy interesante, poderoso, para la edificación de la iglesia de Cristo en esta hora. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Cómo vencer los obstáculos? Vamos, diga conmigo, ¿cómo vencer los obstáculos? Vamos a ver este lado, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. A ver este remanente que está aquí en el centro. Uno, dos y tres. A ver este pueblo que está aquí. Uno, dos y tres. Todos juntos ahora. Uno, dos y tres. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Qué significa la palabra obstáculo? Obstáculo significa cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar determinado. En otras palabras, situación que impide el desarrollo de una acción. ¿Cuántos en la vida han tenido obstáculos? Todos hemos tenido obstáculos en la vida. Pero los obstáculos tienen esa parte buena y positiva donde nos convierten a nosotros guerreros. Donde nos convierten a nosotros personas con la mentalidad correcta y una mentalidad de fe para poder enfrentar todo lo que venga atrás el paso. También obstáculo tiene que ver con cosas que están en nuestra vida. Hay muchas cosas dentro de nosotros que tienen que ver con nuestro carácter, que pueden impedir ciertos crecimientos en nuestra vida. O sea, que el obstáculo no simplemente es algo que está delante de ti. Puede ser un obstáculo que esté interiormente dentro de ti. Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, él por dentro tenía algo que obstaculizaba el crecimiento espiritual. Y él dijo, pero ¿y cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ese es el punto, que tú tienes que entrar a tu estado original espiritual para que tú comprendas quién en realidad es Cristo en tu vida. Como en otras ocasiones yo había declarado de que los rabinos entendían de que ellos al ser rabinos estaban en la Torah, estaban escritos en un libro especial que tenía el Sanedrín en aquellos tiempos. Si usted era rabino, si usted era maestro, si usted era cualquier persona importante en el Sanedrín, usted estaba en una lista, usted estaba en una lista, su nombre estaba allá. Es por eso que cuando Jesús envía a sus discípulos y ellos vienen contentos, alegres, que echaron fuera demonios y le dicen a Jesús, wow, vimos que en tu nombre las enfermedades salían de los cuerpos. Y Jesús le dice, no se maravillen por eso, maravillense que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué le estoy enseñando a usted con eso? Que cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, yo no te encuentro registrado en el libro de la vida. En el Sanedrín te tienen anotado, pero en el libro de la vida nadie te conoce todavía. En otras palabras, usted tiene que procurar, que así mismo, usted tiene que procurar, no la fama de este mundo, sino la fama del cielo. Ser reconocido en el cielo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que cuando suenen esa trompeta, tú seas el primero en ser arrebatado por Cristo en las nubes. Toca al que está a tu lado y dile, estoy escrito en el libro de la vida, estoy escrito en el libro de la vida. Y hablando de vencer, porque son dos palabras que tienen que ver con el tema de esta tarde. Vencer y obstáculo, vencer. ¿Qué significa vencer? Significa derrotar o rendir al enemigo. También significa pasar o dejar atrás el obstáculo. En otras palabras, cuando usted vence, usted deja atrás el obstáculo. Cuando usted vence, tú avanza. Cuando tú vences, tú creces. Cuando tú vences, tú sigue hacia adelante. Cuando tú vences, tú estás a punto de llegar a la meta. Y en el momento que tú vences, es por eso que el cristiano tiene que declararse vencedor sobre cualquier cosa del pasado. Porque el pasado quedó atrás. Y hay algo mejor delante de tus ojos. O sea, alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Entonces, esto es importante entenderlo. Porque en Mateo 15, capítulo 21, podemos ver la historia de una mujer cananea. Que la Biblia enseña de que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sirón. Recuérdese que Jesús era experto en solamente caminando. Jesús no tenía transporte. En una ocasión fue que pidió un burro, un asno, prestado. Y él lo utilizó, pero luego lo devolvió. Porque él mismo, Jesús dijo, dígale que es prestado, que luego lo vamos a devolver. Jesús lo devolvió. Honestamente, Jesús estaba diciendo, eso yo lo voy a tomar por un tiempo, pero a mí nada me detiene. El hecho de que yo no tenga un transporte, eso no me detiene de yo evangelizar a Jerusalén. Y este hombre llamado Jesús, nuestro Salvador, andaba a Tiro, andaba a Sidón, andaba a Cesarea, andaba a Capernaum. Caminando, caminando, llevando la palabra, rescatando gente para el reino. Alcanzando más gente, llevando el evangelio del reino, estableciendo la palabra de su padre que le encomendó. Y cuando Jesús se mueve a Tiro, una de las cosas que me llama la atención en el verso 22. Y es que dice, y es aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. En otras palabras, Jesús ya estaba a punto de salir de la región, pero esta mujer se enteró de que Jesús estaba allí. Pero ella no se quedó en la casa tranquila, ella no se quedó en la casa de brazos cruzados. Ella dijo, yo voy por mi milagro. Porque una de las cosas que tiene que entender el cristiano, es que si usted está muy cómodo, Dios te va a incomodar. Lo voy a repetir, si usted está muy cómodo, Dios te va a incomodar. Porque la gente que está en su zona de confort, nunca van a ver un milagro grande en su vida. Así que si tú sientes que estás muy cómodo, Dios te va a incomodar. Porque hay un propósito que cumplir, hay un precio que pagar. Y por eso esta mujer salió. Usted no puede quedarse un domingo en la casa sabiendo que aquí hay una palabra profética que te va a direccionar. Es decir que si tú llegaste aquí, tú venciste, venciste el desánimo, venciste los obstáculos, venciste la comodidad. Y si estás aquí, viniste por una palabra profética de parte de Dios que te va a direccionar y te va a convertir en un vencedor. Diga conmigo vencedor. Vamos, diga lo más fuerte, vencedor. Como nosotros, levanten la mano los que jugaron de mi equipo ahí en el lago Conrad. Ahí están esos guerreros que ganamos. ¿Cuántos fue que ganamos? ¿Diezas cuántas? No lo digan muy duro. Fuimos vencedores, fuimos vencedores. Pero para vencer se necesita esfuerzo. Para vencer se necesita gallardía. Para vencer se necesita un coraje. Para vencer se necesita entrega. Jesús estaba enfocado. Jesús estaba entregado. Entregado. ¿Y qué pasaba con aquella hija de aquella mujer? Estaba enferma. Estaba endemoniada. Pero esta mujer declaró un milagro sobre ella. Aún sabiendo que ella no podía moverse de ese lecho. Aún sabiendo que no podía moverse de ese lugar. Ella creyó la palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciéndolo, despídela, pues da voce tras nosotros. En otras palabras, el silencio de Jesús tuvo que preocuparla a ella. Y no solo ese silencio. Los discípulos le decían, cállala, despídela. Aleluya. Es fuerte que tú queriendo lograr algo y que alguien te diga no se va a poder. Es difícil que tú teniendo personas con las que tú cuentas y te digan, hey, no vas a poder lograr eso. Eso es fuerte. Escuchar voces así. Pero esta mujer no le importó. Esta mujer siguió dando voces. ¿Por qué? Porque ella estaba tras, tras Jesús. En otras palabras, ella tenía un obstáculo que vencer. Y una de las cosas que usted tiene que ver es que el obstáculo es tu mayor oportunidad para entender que la fe que tú tienes, lo que está al frente no puede detenerte. Alguien tiene que celebrar esta palabra aquí. Los obstáculos que están al frente simplemente llegaron y se manifestaron para afinar tu fe al propósito de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Jesús observó la fe de esta mujer, al final tuvo que decirle, pídeme lo que tú quieras. Pero escuche esto. La fe de esta mujer no estaba alineada a nada material. La fe de esta mujer no estaba alineada a algo de ambición. Ella tenía una necesidad porque tu fe te conecta con tu verdadera necesidad. Ella no pidió otra cosa que no fuese por el milagro de su hija. Y dice la Biblia que en esa hora la que estaba ya postrada en cama recibió el milagro. Porque para Dios hacer una obra en ti no hay distancia papito. En el mismo momento que tú creíste fue hecho. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo. Pero Dios me decía si tú crees hay cosas del cielo que instantáneamente son soltadas a tu vida. Solo tienes que creer y confiar en Cristo Jesús. Toca a dos personas y dile mantente creyendo. Pero tócalo en serio y dile mantente creyendo. Yo soy de los que digo que si no tenemos obstáculos no podemos ser cristianos de verdad. Los obstáculos son los que nos enseñan a nosotros como ser fuerte. Dice la Biblia que las voces, había voces detrás que le decían cállate, despídela. Lo mismo sucedió con Bartimeo que le decían cállate. Y él siguió gritando aún más y más. No molestes al maestro. Y él siguió gritando más y más. Y dice la Biblia que cuando él se quitó la capa la dejó a un lado. ¿Qué se quitó? En otras palabras hasta de la capa él pudo ser un vencedor. Como yo digo en uno de mis mensajes, soltó la capa por ir tras el manto profético. Mire, vivir por fe no es para todo el mundo. Porque vivir por fe es soltar muchas cosas para creerle a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que suelte su universidad, sus estudios, el trabajo. No. Porque a mí cuando Dios me llamó y vi una demanda en el ministerio. Yo tuve que dejar la universidad. Yo tuve que dejar el trabajo que yo hacía. Todo lo que yo hacía práctica de béisbol. Todo eso yo tuve que dejarlo. O sea, porque la fe te muestra las cosas por adelantado. Cuando tú le crees a Dios es porque ya tuviste tu futuro. Es porque ya tuviste lo que va a suceder. ¿Alguien está entendiendo? Por eso fue que la mujer del flujo de sangre. Ella dijo si yo tan solo tocar el borde de su manto. Yo seré sana. Ella lo declaró. Ella lo creyó. Yo seré sana. Aleluya. Porque la fe te muestra el milagro por adelantado. Pero ¿cuál fue el obstáculo de ella? La multitud. La gente. La condición en la que ella se encontraba. Y tantas, muchas de esas cosas. Sin embargo, ella siguió creyendo. Ella siguió confiando. Ella siguió hacia adelante. Dios le está diciendo a alguien. Por más difícil que sea la situación aquí en Estados Unidos. Mantente creyendo. No importa los obstáculos que vengan al frente tuyo. Si Dios te dio una palabra, créele a Él. Créele a Él. Porque Él es fiel y te dará la victoria. El mismo Dios que te sacó de Egipto. Es el mismo Dios en el desierto. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Los hombres de Dios que fueron conquistadores, que vencieron en las escrituras, tuvieron obstáculos. Mire, usted sin obstáculos no va a poder ser un verdadero creyente. ¿Qué fue lo que pasó en Jericó? Había un obstáculo. ¿Y cuáles eran los obstáculos? La muralla. Dice que no se podía entrar ni se podía salir. Y donde no hay entrada y no hay salida, no hay movimiento de crecimiento. Porque el marketing enseña que tiene que haber entrada, pero que también tiene que haber salida. Distribución. En otras palabras, allí había un estancamiento. Pero había una conquista de por medio. Dios te va a dar estrategia. Como Moisés, que Moisés para poder conquistar la tierra, tuvo que mandar espías. Para que visualizaran la tierra. Y los que tenían un espíritu de cobardía, dijeron, ay, allí hay gigantes. Pero Josué y Calé, que le creyeron a Dios. Que confiaron y fueron al lugar, a espiar la tierra. Entendieron que habían gigantes. Pero su fe fue mayor que el obstáculo que estaba allí. Iglesia, cuando tu fe es más fuerte que el obstáculo. El obstáculo tú lo utilizas como una motivación. Y como un trampolín para tú llegar a la tierra prometida. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy soltando? Aleluya. Mire, lo más terrible en la vida es tener obstáculos y no poder vencerlo. Porque si usted no lo puede vencer, se va a quedar estático en el mismo lugar. Te va a quedar estéril en el mismo lugar. Por eso vengo como profeta de Dios. Como pastor de esta casa. A declarar sobre tu vida que en el nombre de Jesús. Tú tienes que comprender que tú no tienes un espíritu de cobardía. Tú tienes un espíritu de poder. Tú tienes un espíritu que viene de lo harto. ¿Alguien? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Y como yo decía en la clase de guerra espiritual hoy. Yo le decía a mis alumnos. Que el mismo, la misma dirección. A donde va tu respuesta. En la misma dirección donde va tu petición. En la misma dirección de donde viene tu respuesta. Es decir, que si el Espíritu Santo llevó a Jesús al cielo. Él también será responsable de traerlo de vuelta a la tierra. Yo no sé por lo que tú estás clamando. Yo no sé por lo que tú estás creyendo. Pero vengo noticia para ti. No hay obstáculo que Dios no pueda vencer. Todos los obstáculos que se pongan en el medio. Aunque sea el mismo diablo. Dios tiene la potestad y la autoridad. Para quitarlo del medio. ¿Qué es? ¿Qué es un obstáculo? Cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar. Cuando, cuando mire. Cuando Faraón no quería dejar al pueblo. Eso era un obstáculo. ¿Qué era eso? Un obstáculo. ¿Y qué fue lo único que pudo hacer que Faraón entendía que debía dejar al pueblo ir? Cuando vino muerte. Señores, todas las plagas que Dios permitió que se manifestaran en cantidades exageradas para los Faraones. Era un Dios para ellos. Es decir, Dios le está dando una enseñanza a ellos. Miren, los que ustedes llaman Dioses. Yo los puedo multiplicar cuantas veces yo quiera. ¿Están entendiendo esto? Pero cuando vino la muerte. Cuando vino la muerte. Que es uno de los errores más grandes. Que hoy en día se han inventado de que una santa muerte. Eso es uno de los errores más grandes que se han inventado. Y le oran a la santa muerte. Para que lo proteja. Para que lo cuide. Señores, la muerte no tiene llave. Entienda eso. La muerte no tiene llave. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Lo segundo es que el apóstol Pablo dice. Que morir en Cristo es ganancia. Es decir, que hasta nosotros cuando morimos en Cristo. La muerte no nos gana. Nosotros le ganamos a la muerte. ¿Alguien está atrapando esto aquí, por favor? Entonces, cuando la muerte llegó. Donde los primogénitos de los faraones que estaban allí. Faraón entendió que a un muerto él no le podía dar vida. Y por eso dijo, espérate. Si no dejo ir a este pueblo, me van a matar más. De lo cual yo no puedo levantarlo ni resucitarlo. Por eso todavía los faraones creen en las momias. Lo entierran muerto y así muerto se queda. ¿Qué te estoy dejando dicho con esto? Que el Dios que da vida sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y no dejó que se muriera en el desierto. El Dios que te llamó en medio de la pobreza, en medio del desierto. Él será tu sustento. Yo no sé de dónde va a venir la bendición. Yo lo que sé es que la bendición viene de camino. Dios va a obrar. Dios se va a manifestar en tu vida. Diga conmigo, se va a manifestar. Vamos, diga conmigo, se va a manifestar. Siéntese, siéntese que todavía me faltan dos horas por predicar. Entonces, hubieron muchos obstáculos que los hombres de Dios enfrentaron. David tuvo que enfrentar a Goliat. Abraham tuvo que enfrentar un nivel de sentimiento interno. Porque lo mismo que Dios le dio, que él amaba, le dijo, hey, dámelo. Los obstáculos más fuertes deben ser, no son los que están delante de ti, son los que están en nuestro interior. Le tengo noticia para usted. Si usted se venció a sí mismo, nada te puede vencer. Eso es uno de los principios que yo he aprendido en el reino. Que hay cosas que yo le he vencido en mi interior. Por eso todo lo que me viene a hacer la guerra, no me puede derribar. Porque ya yo vencí por dentro todos los obstáculos. Lo que te estoy enseñando es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Que dice la Biblia que tuvieron que enfrentarse al desierto. Y uno de los momentos más cruciales, ¿saben cuál fue? El mar rojo. El mar rojo fue uno de los momentos más cruciales. Sin embargo, analice esto, analice esto. ¿Qué era lo que había en el mar? ¿Qué era lo que había en el mar? Agua. ¿Qué había en el mar? Agua. Y cuando el mar se abrió, que dice la Biblia que se vio lo seco. Lo seco se llamó tierra. ¿Qué era lo que había abajo? ¿Qué era lo que había abajo? ¿Qué era lo que había abajo? Tierra. Es decir, que la tierra siempre estuvo ahí. En otras palabras, el camino siempre estuvo ahí. El pueblo de Israel dijo, wow, pero no podemos pasar. Aquí hay un mar muy grande. Y Dios diciendo, sí, yo veo que aquí hay un mar. Pero debajo hay un camino. Hay un camino. Hay un camino. Lo que te estoy diciendo en esta hora es que hay veces que el obstáculo está tapando el camino por donde tú vas a cruzar. Pero Dios es experto abriendo camino. Dios es experto quitando los obstáculos. Yo no sé cuál es el proyecto que tú tienes. Y si hay obstáculo, Dios lo va a abrir en dos. Para que tú pases en seco. Para que tú pases. Alguien está creyendo aquí, por favor. Oh my God, siento la presencia de Dios aquí. Siento la presencia de Dios aquí muy fuerte. Oh, Dios me hablaba en mi casa, en mi habitación. Y me decía, pastor Israel, prepárense. Porque estoy abriendo camino. 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 Mire, 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 mire. Cuando Dios te escoge. Escúchame bien. Cuando Dios te escoge. No fue porque Él vio tu presente, sino porque vio tu futuro. no me están entendiendo cuando el pueblo de Israel cruzó que fue lo que hicieron cuando cruzaron cantaron, adoraron en otras palabras Dios dijo lo voy a dejar cruzar porque ya yo lo vi adorando de aquel lado, alaba a Dios si puede en esta hora que tu adoración no esté condicionada a un momento difícil, la adoración tuya tiene que estar conectada en todo momento, 24-7 por eso Dios le dice a Moisés levanta la vara, hay algo en tu mano que abre camino hay algo en tu mano que abre camino oh diga conmigo, está en mis manos sabe, sabe, sabe que significa cuando hay algo en tus manos que tu tienes la autoridad yo te pregunto, la vara que tu cargas de parte de Dios, la tiene el diablo o la tienes tu entonces el diablo no decide para donde tu vas quien decide para donde tu ves la fe que tu cargas la fe que tu cargas y adonde quieras que tu extiendas la vara algo de Dios va a suceder pastor y cual es esa vara esa vara es Jesucristo porque Dios le dice a Moisés Moisés pon la vara en el arca y esa arca representa la presencia de Dios y donde está Jesús a la diestra del Padre esa vara es Jesús de Nazaret oh Jesus sientes un momento más sientes un momento más obstáculos obstáculos ese obstáculo puede ser finanza ese obstáculo puede ser gente que te odia ese obstáculo puede ser el tiempo ese obstáculo puede ser una actitud que tu cargas que tu no has dejado todavía pregúntese a sí mismo que me está obstaculizando a mí porque en mi vida personal en mi vida personal yo he aprendido que los obstáculos no son relevantes para detener lo que yo cargo de parte de Dios Señor y a Jesús no lo detuvo nada aun cuando le pusieron la cruz Él siguió hacia adelante Él siguió hacia adelante Él siguió firme hacia adelante porque en la vida tú vas a tener que experimentar peso sobre peso es decir hay situaciones en las que tú estás pasando que son fuertes más la cruz que tú cargas en la iglesia en el reino porque todos aquí cargamos una cruz más los problemas que se nos presentan peso sobre peso o sea Jesús humanamente está ensangrentado Jesús sabe que lo traicionaron Jesús sabe que carga la responsabilidad de la humanidad entera Jesús sabe que los demonios y Satanás ahora mismo están en un sistema de burla porque están diciendo lo estamos logrando lo estamos logrando sin embargo a pesar de todo eso Jesús siguió cargando la cruz y llevarla al Golgota fue la victoria más grande que Él pudo tener pero la victoria aún mayor fue cuando Él resucitó de entre los muertos es decir que una tumba la piedra los soldados no fueron obstáculos cuando el ángel se manifestó dice que hubo un resplandor porque mire mire usted tiene que entender esto de la guerra espiritual usted tiene que entender esto de la guerra espiritual la gente no entiende que en el mundo espiritual todo lo que es de Dios todo lo que proviene de Dios tiene un brillo que hace la diferencia y los ángeles se manifestaron humanamente hablando para que las que fueran allí vieran visiblemente esos esos ángeles y dice la isla que tenía un resplandor o sea estamos hablando de un resplandor fuerte aleluya lo que te estoy enseñando es lo siguiente que Jesús tuvo que enfrentar muchos tipos de obstáculos que tú ni idea tienes ni idea tienes hay cosas que que solamente están escritas para que nosotros nos salvemos para que nos salvemos pero el original contiene tanto escrito que todavía no han podido llegar a nosotros son tantos los descubrimientos de tantas cosas que se han hecho a través de la palabra de Dios que nosotros solamente tenemos una probadita y con eso es suficiente porque si si es para salvarte es para salvarte no es para confundirte pero lo que te estoy enseñando de parte de Dios es lo siguiente que Satanás que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús es el experto en poner obstáculos poner obstáculos para desviarte de la salvación poner obstáculos para desviarte del propósito poner obstáculos para que tú te enfoques en otras cosas poner obstáculos para que tú te debilites en medio del camino Satanás es experto poniendo obstáculos pero Dios es experto quitando los obstáculos si, si, si Dios es experto removiendo todo lo que esté tras tus pasos alguien está entendiendo esto que le estoy soltando en otras palabras si no hay obstáculos que Dios no pueda vencer quiere decir que tú eres invencible quiere decir que cuando tú veas un obstáculo tú vas a decir dentro de ti eso es una oportunidad para que mi fe lleve a otro nivel de gloria alguien está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora aleluya tú tienes que llenarte de la autoridad de Dios tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios por adopción que tú puedes clamar Abba Padre en otras palabras el monte humillaba porque era Dios que lo visitaba pero cuando Dios se manifiesta como Padre Él se manifiesta con ese amor fraternal Él se manifiesta con ese amor como Padre a Hijo y por eso Jesús se sentía tan seguro que en una ocasión Él dijo ahora está turbada mi arma pero que diré Padre glorifica tu nombre y una voz del cielo que retumbó y que dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez lo que Dios le está diciendo ve si yo moví muchos obstáculos los que se presenten también lo voy a mover también lo voy a mover si Él es el Dios de antes es el Dios de este siglo alguien está entendiendo y si Él está en todo lugar está en Houston también está aquí en Houston también quizás quizás tú no tengas fuerza para mover los obstáculos dile a que estás tú lo de que no te toca a ti vamos digaselo en serio dile es que no te toca a ti como alguien que me preguntó cómo cómo puedo yo obtener victoria en la guerra espiritual cómo puedo tener yo cómo puedo vencer es que no eres tú que vence es Dios que vence y tú celebra la victoria Dios es el que va a vencer que va a destruir todo aquello que esté obstaculizando cualquier cosa en tu vida iglesia Dios me ministraba esto y me enseñaba mis siervos los obstáculos son para mordearte para que me clame para que me busque para que piense que hay algo que te va a detener pero que yo tengo que ir en tu ayuda y removerlo Jesús Jesús se enfrentó obstáculos como los escribas los fariseos gente que acusaban gente que los señalaban gente que le decían que el nombre de bersebú echaba fuera los demonios y cuántas cosas de confusiones Jesús tuvo que enfrentar todas esas cosas pero quién pudo detener a Jesús nadie lo pudo detener y tú quién eres tú eres hijo de Dios es decir que tú cargas el mismo ADN de Cristo si a él no lo detuvieron a ti tampoco te van a detener dije que a ti tampoco te van a detener pero tú tienes que creerle a Dios tú tienes que buscarle a Dios ¿sabe lo que Dios me mostró en estos días? porque estoy hablando bajo el tema ¿cómo vencer los obstáculos? los obstáculos se vencen creyéndole a Dios los obstáculos se vencen perseverando en Dios los obstáculos se vencen congregándote los obstáculos se vencen diezmando y ofrendando los obstáculos se vencen caminando en obediencia ¿sabe lo último? que Dios me ministró porque estoy escribiendo un libro acerca de procesos pruebas y desiertos y ¿sabe una de las cosas? que Dios me ministró en estos días que me sacudió yo le dije al Señor Señor quiero que me use más sí porque esa es la palabra que hoy en día más se está usando yo quiero que Dios me use ¿cuánto quieren que Dios lo use? ¿sabe lo que Dios me dijo? pues si tú quieres que Dios te use usa tus rodillas ¡ay! ¡ay! alguien tiene que entender esto aquí ¿tú quieres que Dios te use? usa tus rodillas ¡vamos! usa tus rodillas usa tus rodillas para orar para declarar para poseer ¡ay! 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 siento fire siento fire siento fuego del Espíritu Santo aquí siento fuego del Espíritu Santo siento fuego del Espíritu Santo quieres que Dios te use abre esa hoja que tiene y adora Dios quieres que Dios te use levanta la mano Y dile al diablo Diablo yo estoy vivo Yo estoy vivo Yo estoy vivo Todavía Diga conmigo No me vencerán Vamos diga conmigo No me vencerán Entonces Que son los obstáculos Que son los obstáculos Son impedimentos Cosas Que se te atravesan Un obstáculo Puede ser algo Un poquito más bajito El piano Los obstáculos Pueden ser Procesos Que hasta el mismo Dios Permite en nuestra vida Satanás pone obstáculos Que son tentaciones Pero Dios te pone prueba Y en la prueba Dios te quiere Mordear O sea Hay una área en ti Que Dios quiere Bendecir Ustedes están siendo aprobados Ustedes van a ser bendecidos Si, si, si Porque la tentación Te quita algo La prueba Te lo devuelve La tentación La permite Satanás Para robarte algo Que tú tienes La gracia Esa comunión Con Dios Esa paz Con el Espíritu Santo Entonces la tentación Cuando tú caes En la tentación ¿Cómo tú te sientes sucio? Tú te sientes indigno Tú te sientes Que tú no eres merecedor De lo que Dios Ha hecho en tu vida Entonces el diablo Te quitó eso Por una tentación En la que tú caíste O sea Que cuando Dios Te prueba Y te procesa Yo sé que va a doler Duele el proceso El proceso No es algo fácil Pero así mismo Como se está procesando Una prueba Se está procesando Una bendición Todos los problemas Procesos Que Dios permite En tu vida Es porque Él está procesando algo Dios nunca te procesa Hasta que primero Ya te tiene la bendición segura Es decir Que primeramente Dios te prepara La bendición Y luego te procesa No, ustedes no me están Entendiendo Cuando Dios probó La fe de Abraham Ya el cordero Dios lo tenía trabado Porque hay bendición Que ya Dios La tiene segura Para tu vida Entonces, entonces En el proceso Dios te está enseñando Que ese proceso No es para siempre Ese proceso No es eterno Ese proceso Es por un tiempecito Simplemente Para Dios despertar La fe Que tú cargas Si es genuina O si es por un sentimiento Está aferrada A una bendición O algo amaterial Cuando tu fe Está aferrada A lo celestial No hay nada Que te pueda detener En la tierra No hay nada Que pueda obstaculizar ¿Sabe lo que Dios Me enseñó? Que si las promesas Son espirituales No hay nada Carnal en la tierra Que te detenga Atrapa esa palabra Si lo que Dios Te dijo Es espiritual No hay nada Carnal Que te detenga Lo de Dios Es mayor Porque es eterno Diga conmigo No hay obstáculo Que me detenga Que te detiene Puede ser una relación Que Dios no está metido allí Porque mire Hay cosas Que uno Que uno la ama Y que Dios no la ama Uy Hay cosas Que a uno le gusta Pero que a Dios No le gusta Así de sencillo Hay cosas Que a usted Le gusta hacerla Pero dice Ey No estoy de acuerdo Con eso Entonces Quedamos Quedamos Que no es lo que yo quiera Es su voluntad Porque su voluntad Te va a dirigir Por el camino correcto Nunca Escúcheme bien Nunca Dios Te procesa Hasta que primeramente Procesó Tu bendición Entonces si los hombres De Dios En la Biblia Tuvieron obstáculos Y todos ellos Vencieron Hay que observar Las actitudes De ellos Sansón fue uno De esos hombres En la cual Todo lo que se le oponía Lo vencía Lo derribaba Lo destruía Una fuerza increíble Sin embargo Perdió La oportunidad De poder seguir Venciendo los obstáculos Cuando tú no estás Alineado A la voluntad De Dios Tú terminas Siendo una burla Escuche Cuando a él Lo tomaron Que le sacaron Los ojos Dice que hicieron Fiesta Y se burlaron De él Y dice la Biblia Que había un joven Que lo acompañaba Dios bendiga A Pua Generation En esta casa Había un joven Que lo acompañaba Y Sansón Le pidió Al joven Ey Llévame a los Pináculos Del templo Léalo Llévame Donde están Las torres Donde están Los pináculos Las columnas Más fuertes Llévame allí Y dice que el joven Lo llevó Hello El joven No puede ser Un pilar Porque un joven No tiene mucha sabiduría Pero tampoco Usted puede ignorar A un joven Porque puede tener Una estrategia Que te salve la vida Entonces Si porque muchas veces No que él es muy joven Eso es lo que me ha pasado Aquí en Houston Que hay mucha gente Muy anciana Con barba Y que llegan Ay Pero él es muy joven Pues gloria a Dios Que soy joven Gloria a Dios Que soy joven Eso significa Que me queda mucho Por hacer Entonces Yo soy de los que le digo Que le falta visión Pregúnteme Por qué le falta visión Porque nunca ven El anciano Que yo cargo por dentro Ellos solamente ven El joven Que yo tengo por fuera Pero no ven El anciano Que yo cargo por dentro Están aquí todavía Entonces cuando Sansón Le dice al joven Llévame a las columnas Que lo puso en las columnas Aleluya Sansón hizo algo Que todos nosotros Debemos hacer Para poder recuperar Esa conexión con Dios Él clamó Y pidió Misericordia Pidió misericordia Y pidió Una segunda Oportunidad Dios es un Dios De segundas oportunidades Un hombre En Youtube Me escribió Medio raro Ahí me empezó a escribir Y me dijo Pastor Tengo una pregunta ¿Usted cree Que Dios me perdone Porque yo he blasfemado Mucho contra Él? Y yo le dije Pues claro Que Dios te perdona Si tú lo haces De corazón Si tú te humillas Si tú sabes bien Que no vas a volver A hacer esas blasfemias Dios te perdona Claro entendiendo De que hay una blasfemia Que no se perdona Que es contra el Espíritu Santo Cuando usted Siendo cristiano Que habló en lengua Y después usted se descarga Y empieza a hablar De que esas cosas Son del diablo Y que es anastema Eso es una blasfemia Eso Dios no te lo perdona Pero blasfemar contra Dios Eso trae perdón Si tú te humillas El mismo Dios Dice en su palabra Si mi pueblo Se humillare Y clamare Yo iré desde los cielos Y vendré a ellos Y sanaré su tierra Aleluya Y ahí mismo La persona declaró Y dijo Hoy me arrepiento Hoy me declaro libre Aleluya Alguien dice A Megan esta hora Porque cuando tú perdonas Tú eres liberado Tú eres liberado Dime que te obstaculiza Simplemente acercarte A alguien Que tú odias O que no quieres saber De esa persona Y decirle ¿Sabes qué? Perdóname Por eso me llama la atención Jesús Cuando está crucificado Y dice Perdónalo Porque no sabe Lo que hace Él se liberó Tú tienes que aprender A liberarte Suelte ese pasado Pídele perdón A quien tenga que pedirle Lo importante Es que tú te vas Para el cielo Tú te quieres salvar Tú quieres avanzar Tú quieres crecer Tú quieres seguir hacia adelante Pero cualquier cosa en tu vida Que te esté obstaculizando Tú tienes que ponerla hacia un lado Tú tienes que ser valiente Más que vencedores En Cristo Jesús Eso es lo que somos Más que vencedores En Cristo Jesús Verso 25 De Mateo 15 Dice Entonces ella vino Y se postró ante Él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Si Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe ¿Por qué Jesús Se maravilla de la fe De esta mujer? ¿Saben por qué? Porque lo que era Para alguien Esa persona Los rechazaba Y lo que sobraba Ella decía Yo lo creo Es decir Que cuando alguien No creía en un milagro Ella decía Yo creo ese milagro Para mi vida Por eso fue Que Jesús dijo Mujer Grande es tu fe Porque lo que otro Llamó una locura Tú lo estás llamando Milagro Tú lo estás llamando Milagro Y eso pasa en la silencia Que cuando el pastor El profeta El hombre de Dios Declara una palabra Desde aquí Dos o tres dicen Eso está como dudoso Entonces el de al lado Levanta la mano Y dice Yo lo creo Entonces El que no lo creyó De repente Ve a otro bendecido En otra dimensión Y dice Oh Y cómo pasó esto Que lo que tú rechazaste Esa persona dijo Yo lo creo Alguien está creyendo Aquí lo que estoy soltando Alguien está creyendo Aquí lo que estoy soltando Entonces El que más tú ves Ahí tranquilito Como que Como que no es nada Cuidado Que Dios te puede sorprender Porque lo que tú Estás rechazando Esa persona está ahí Como un pelotero Atrapando las bendiciones Declarando Creyendo Aleluya Ella creyó Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella Hora Desde aquella Hora Fue Sanada Eso fue al instante Eso no fue Dice que Dice que había que esperar Que Jesús llegara O que pasara Eso es lo que me encanta Del reino Que en el reino No hay límites Usted puede estar En Afganistán Aquí en Texas Puede estar En República Dominicana En Puerto Rico En Colombia En Venezuela En Guatemala En cualquier lugar Del mundo En México Donde sea Y si usted le cree a Dios Ahí el cielo dice Hey Hubo alguien que creyó Entonces Entonces Los obstáculos ¿Cómo se vencen Los obstáculos? Creyéndole a Dios Con fe Cuatro hombres Cargaron un paralítico Lo llevaron ante Jesús Ellos vencieron En el obstáculo ¿Cuál fue el primer obstáculo Que ellos vencieron? El poder del acuerdo Porque para que Cuatro hombres Carguen una Una misma cosa Eso fue un milagro Eso fue un milagro Eh Barón Agarre por esa esquina Siervo Usted por esa esquina Usted Ay pastor Yo sufre los riñones No creo que pueda hacer eso Siempre hay obstáculos Siempre Siempre hay obstáculos Pero ellos Como sea Se pusieron de acuerdo Tú tienes diabetes A ti te duelen los riñones Tú que tienes Dolor de cabeza Tranquilo Agárralo Que hay que parar Donde es Jesús Que vamos Algo va a pasar allí Algo va a pasar allí Vencieron el obstáculo El techo La multitud Y en fin Llevaron al paralítico Ante Jesús Señores Si pudiéramos entender El poder de la fe La fe No es falda No es fortuna No es fama La fe Es fortaleza Es estabilidad Es estar parado Firme En un mismo lugar La fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Pastor No lo veo Yo lo estoy creyendo Pastor Que no se ve Que lo estoy creyendo Pero pastor No se ve Lo estoy creyendo La fe No necesita ver Las cosas Para creer Porque entonces No se llamara fe ¿Alguien está aquí? Entonces Iglesia Tenemos que seguir creyendo Como pueblo de Dios Tenemos que seguir creyendo Tenemos que seguir confiando En Dios Esta mujer Se llevó el milagro Los mismos Discípulos decían Despídela Esa mujer Peleó su milagro Después que esa mujer Recibió su milagro Yo para Rafa Haciendo un poquito Despídeme ahora Si tú quieres Ya yo tengo el milagro seguro Están aquí Usted tiene que ser constante Usted tiene que seguir Siendo Una mujer luchadora Un hombre luchador Luche por su sueño Pelea Alcance Solo el enemigo No quiere que tú crezcas Iglesia No podemos tener Esa mente miserable Que en mucho tiempo Años atrás Siempre nos enseñaron Tener una mentalidad Que el dinero Que la ofrenda Que el diezmo Lo veíamos como algo Como diabólico Que este que pide Que este que declara Que este Siempre lo vimos así Siempre Nuestras iglesias Fueron iglesias miserables En la finanza Siempre Hasta que vino Un rompimiento Hasta que vino Un rompimiento Si Dios es el dueño Del oro y la plata Tú tienes que estar Bendecido Si en el cielo Hay calle de oro Y mal de cristal Tú tienes que estar Bendecido Pastor Pero es que Jesús Cuando vino a la tierra Fue humilde Fue pobre Si Pero cuando esta mujer Lo quiso tocar Le dijo No me toques Que voy camino al cielo Voy camino al Padre Como así Y que vas a buscar allá Pero yo dejé trono Yo dejé gloria Yo voy a recuperar Lo que a mí me pertenece Ay, 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 ay Alguien que se ponga De pie aquí Y diga Yo voy a recuperar Lo que me pertenece 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 Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Hoy Dios te da fuerza Hoy Dios te da unción Hoy Dios te da presencia Más de la que tienes Hoy Dios te rebosa No hay obstáculo No hay obstáculo No hay obstáculo que te venza Seguirás creciendo Seguirás avanzando Seguirás hacia adelante Dios te da la victoria 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 Si, 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 si Dios te da la victoria 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 En el nombre de Jesús 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 Dios te da la victoria Dios te da la victoria Esa corona te pertenece a ti Esa corona te pertenece a ti Solo tienes que creer Solo tienes que arrebatar de eso que a ti te pertenece Solo tienes que confiar en Dios Solo tienes que aferrarte a Él Él es tu Dios Él es tu fuerza Él es tu escudo Él te acompañará en medio del desierto Y abrirá camino donde no hay Y el día que tenga hambre Él te va a sustentar Si te falta vestimenta No importa si Él tiene que matar un becerro Un cortero Él te va a vestir Porque tú eres su Hijo Tú eres su Hijo Tú eres su Hijo Tú eres su Hijo Diga conmigo Yo soy su Hijo Yo soy su Hijo Yo soy su Hijo Yo soy su Hijo Oh, yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Yo soy su hijo, yo soy su hijo, yo soy su hijo Él me llamó, Él me va a respaldar Él me va a respaldar Soy su hijo 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 Con herencia Con herencia Con herencia Aleluya Dale gracias a Dios ahí donde estás Eso es Eso es que se escuche esa gratitud Que se escuche esa gratitud El pastor y profeta Israel Jiménez Es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios Millones de personas alrededor del mundo son edificadas Familias restauradas Ministerios activados para caminar en fe Provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito Somos una iglesia en Houston, Texas Que camina bajo el poder del Espíritu Santo Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, donde ciencia, palabra profética Los avivamientos no se forman Se provocan Israel Jiménez Puba Suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir Lo nuevo de Dios para ti ¡Gracias! 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 Gracias.